Hace mucho tiempo, los ponis terrestres, Pegasus y Unicornios vivían en armonía. ¿Por qué ya no podemos ser amigos? Tal vez algún día lo averigüemos. ¿Pero qué pasa? ¡Hola, nueva amiga! ¡Ataque de unicornios! ¡Un unicornio! Todo se está jugando a las escondidas. ¡Te veo! ¡Ah, un unicornio! ¡Listo! Su hijo está a salvo, señora. ¡Este no es mi hijo! ¡De nada! ¡Tengo que sacarte de aquí! ¡Muéstrame tu magia! ¿Puedo hacer esto? ¡Tarán! ¿Así que no tienes magia? Sí, teníamos. Luego, ¡puf! ¡Desapareció! Hola. Hola. Izzy, iremos a Altos de Céfiro. ¿La ciudad de los Pegasus? Tenemos que averiguar qué le pasó a su magia y recuperarla. Pero los Pegasus son muy malos. ¡Wow! ¿Una unicornio y una poni terrestre? Ok, y el día ya se puso más interesante. Quiero un brillo. Mucho brillo. ¡Yay, disfraces! Adoro los disfraces. Adorable. ¡Vamos, amigos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Traigan el máximo reto! Yo no juego. Yo gano. Mucho alarde para una pequeña poni. Creo que verás que tengo una altura promedio. No. ¡Oh! ¡Gracias, gracias! Nada de fotos. Ok, una foto.